Hola, que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a aprender cómo arrancar una moto sin llave en tan solo un minuto. Este video va dedicado a todas las motos en general, ya sea Honda, Yamaha Suzuki, Moto China, etc. Para cualquier moto, este método te va a funcionar 100% efectivo, sin necesidad de hacer tanta cosa. Pero, ojo, quiero también decirles que todo lo que ustedes hagan va a estar bajo su responsabilidad. Yo no me hago ningún momento responsable, así que por favor, les pido que actúen con prudencia. Amigos, también he subido videos en este tiempo mucho debido a que he tenido un paciente con dengue y me he pasado cuidándole y curándole y debido a eso me he demorado creo como 3 semanas en poder librarme de todo este trabajito, pero en fin, estoy acá para enseñarles cómo pueden ustedes mismos salir de una situación bochornosa siempre y cuando pierdas tu llave, simplemente cuando tú no tengas o te olvides la llave. Así que este método es 100% como les expliqué, es sumamente efectivo para cualquier moto en general, para que ya sean esas motos ninjas, motos, lo que ustedes quieran, cualquier moto, tanto la moto más reciente como la moto más vieja de los años 60. Este método es 100% efectivo, así que vamos a hacerlo. Amigos, como pueden apreciar acá tenemos una moto patito que mayormente usan las mujeres. Aquí en la selva hay muchas de estas. Y en Lima también hay, pero lo que sí he visto en Lima hay bastante moto china. Hay demasiada moto china, el ronco, mi moto, su moto, vuestra moto, nuestra. Hay Honda, Yamaha, Suzuki. Lo que quiero decirles es que este método va a apartar todas esas motos sin importar su marca. Miren, acá tengo esta moto patito que le vamos a poner como muestra de que todo está operativamente bien. Miren, voy a prenderlo y acá prende verde. Ahora voy a apagarlo y acá se apaga. Eso quiere decir que la moto está funcionando muy bien. Así que vamos a encenderlo. Vamos a prenderlo también. Pueden apreciar que la moto está funcionando correctamente con arrancador. Y así que este es un ejemplo para que ustedes tengan de que está todo bien. Ahora amigos, supongamos que a ti se te pierde la llave o que simplemente te olvidaste o te fuiste a la oficina, saliste o tu trabajo lo tumbaste. Y no sabes qué hacer y tienes tu moto acá disponible para regresar a tu casa o irte nuevamente a tu trabajo o irte a donde tú quieras. Y no sabes qué hacer. Lo que tienes que hacer, brother, es fácil. Toda moto Yamaha o la Honda siempre tienen acá arriba su llave de contacto. Y ahí es mucho más fácil que hacer. Pero en este caso lo voy a abrir esto para que tengan una referencia. Supongamos que la moto es tapada, tienes que irte a la parte de la chapa, igual que acá. Y irte acá y meter la mano por acá hasta sacarlo, los cables que están acá. Pero si tu moto es fácil de desarmarse ahí nomás en ese momento, simplemente lo sacas y te vas a ir a la llave. Acá, a la llave de contacto y te vas a sacar. Es lo que hace contacto acá esta chapa. Buscas el cable, jalas y jalas y te vas a encontrar acá con una unión. ¿Ven? Entonces lo que vas a hacer simplemente es esta unión sacarlo. Ya. Ahora vamos a probar. Mira, este es... Con esta, al hacer eso, vas a arrancar tu moto. Supongamos que tu chapa está acá, el cable está acá. Entonces sacas la unión, nada más. Y te vas a sacar. Pero ojo. Ahí ya no te va a arrancar con arrancador. Y también la llave, aunque lo prendas, no te va a arrancar. ¿Ve? Ni tampoco te va a prender. Lo que vas a hacer es usar la patada. Vas a usar la patada, sí. Vas a patear. Y la moto te va a arrancar correctamente. Observa. ¿Lo ven? Y para que tú lo apagues, simplemente te vas y se cambia delante ahí. Ya está. Y la moto se te va a apagar. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué la moto arranca? Pues les explico, amigos. Es fácil. Por ejemplo. Al anular este cable de acá. Esto de la chapa. Entonces la moto prácticamente se convierte automáticamente en directo. O sea que la chapa no te va a funcionar para nada. Ya. Esa es la mejor manera de hacerlo. Siempre y cuando, como les dije, de la Honda, de la Yamaha. Siempre tienen acá arriba sus chapas. Entonces, jalas y te vas por el cable. Y lo sacas esto. Y tu moto te va a arrancar en prima. Ya sea la Honda, ya sea la Yamaha, la Suzuki. Tú desconectas esto automáticamente se te va a poner en directo. O sea que la chapa ya no va a funcionar. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Que tú tengas acceso a todo esto. Pero tu moto no tiene este macho. Macho le decimos acá en la selva. No tiene este macho. Va directo el cable por adentro, etc. Entonces, lo que tú simplemente vas a hacer, brother. Es agarrar aquí. Si es que tu chapa viene con estos colores. Si es que tu chapa, ojo, viene con estos colores. Es rojo, negro con blanco, negro y verde. Lo que vas a hacer es simplemente, compare. Es cortarme este cable, el verde. El verde es el que te da toda la chispa. Así que tú lo cortas esto. Y automáticamente se te va a poner en directo. Y tu moto va a arrancar en prima. Vamos a hacer el intento. Vamos a conectar esto. Ahí está. Vamos a conectarlo. Ya está conectado. Miren, ve. Ve, está conectado. Ahora sí, se acciona, ve. Al conectarse, ve. Lo ven? Está en tercera. Se acciona automáticamente. Empieza a funcionar todo. Vamos a... Automáticamente se acciona. Ahí sí la llave nuevamente funciona, ve. Ya. Entonces. Vamos, ahí sí nuevamente la arrancada, ve. Ya ven? Ahí automáticamente la arrancada empieza a funcionar. Ahora vamos a hacer... Supongamos que de ti no tenga este, macho. Lo que vas a hacer es este. El cable verde que les expliqué. Siempre y cuando vean con estos colores. Esto mayormente... Actualmente vienen todas las chapas chinas. O sea que esto de acá... Tu moto china va a tener estos colores de acá. La Honda también tiene estos mismos colores. La Yamaha sí no tiene estos colores. Ellos tienen marrón. Negro. Y rojo a veces tienen. Y naranja creo. No recuerdo bien. Pero en la... En la... En la Yamaha lo que vas a cortar es el negro. Si tu moto es Yamaha. No vas a cortar el verde. Vas a cortar el... 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 El verde. Vas a cortar el negro. ¿Por qué el negro? Porque el negro es todo lo que lleva la corriente. ¿Ok? Ya. Y si tu moto es Suzuki. Lo que vas a hacer es cortar un blanco. Hay un cable blanco. Pero... Que ahí te va a venir. Blanco, marrón, negro. Pero si tu chapa de su moto Suzuki es adaptada a esto. Lo que vas a hacer simplemente es cortar nuevamente el verde. Como dije. Como dije. Al cortar todo el verde. Te va a arrancar la moto china. Todas las motos chinas vienen con este cableado. Verde. Negro. Negro con blanco y rojo. Todas las motos chinas vienen con ese cableado. O sea que tu al cortar el verde. Te va a arrancar. Y la moto onda también igualito. Viene con este color de cables. Verde. Negro. Negro con blanco y rojo. Entonces tú también al cortar el verde. Te va a arrancar en una. Y en todo caso. Si tu moto china viene unido a esto. Igualito. Lo desactivas también. Es de que este macho lo sacas y te va a arrancar. O sea. Por todo lado lo vas a arrancar. Ahora sí. Como les dije. Vamos a sacar el verde. Esto le va a funcionar a cualquier moto china. Acá está el cable verde. Lo ven. Le voy a cortar y acá abajo. Porque acá abajo hay una unión. Lo ven. No lo quiero malograr por acá. Porque está bueno. Todo bien cableado. Como es para un video. Ya pues no. Voy a sacar acá. Ya ven. Como ven. Acá está su otra punta. Y vamos a arrancar. Lo que quiero decirles. Es que no van a arrancar con arrancador. Porque se anula. Ahí tienes que meter. La patada. Lo ven. Miren. Ahora. Miren. Qué pasa si uno ve. Acá está la otra punta. Vamos a unirlo. Lo ven. Estos cables. Y acá no dejan Iberia. Ahí está la otra punta. Lo observen. Ahora. Qué pasa si lo uno. Miren. Se va a apagar. Ve. Qué pasa. Porque al pegarlo. Se activa automáticamente. La chapa. Y te va a funcionar con la chapa. Y así es como amigos. Funciona. Pero como les dije. Todas las motos ondas. Todas. Todas. Tienen estos colores. Como les repetí. Les voy a repetir. Todas las motos ondas. Tienen verde. Negro. Negro con blanco y rojo. Tú solo cortas el verde. Igual que esto. Y tu moto te va a arrancar. Las motos chinas. Igualito. Tienen esto. Verde. Naranja. Este. Negro con blanco y rojo. Tú también cortas. Acá el rojo. Y te va a arrancar. O simplemente lo sacas. Este. Así. Ya sea la moto. A las motos chinas. O a las motos Yamaha. Diré. A las motos Yamaha. A los Zucis. Al sacar esto. A cualquier moto. En general. Ya sean esas motos. Hay unas motazas ninjas. Igualito. Es la misma jugarreta. Tú solamente quitas esto. O sea. Si han visto. Las motos Repsol. Unas FZ. Unas. Hay tantas marcas. Esas tremendas motazas. Tú hacer esto. O si no. Puedes hacer esto. Mira. Amigos. Puedes llevar tu tijera. Por si las moscas. Y como la chapa está acá. Y si por ahora. No encuentras esto. Este cable de acá. Y si tu chapa está acá arriba. De las motos grandes. Viene acá arriba. Lo que vas a hacer es esto. Te vas. La agarras al cable de la chapa. Y lo das un jalón. Trag. Así. Pero. El jalón va a ir para abajo. Que la chapa de acá. No para. Así no. Porque si al hacer eso. Vas a arrancar de adentro. Los que vienen los cables de la batería. Y todo eso. Del CDI. Lo que vas a hacer es. Jala para abajo. Lo jalón. Rompes. Y ya está. Y después compras tu chapa. Claro. Si no te vas con tu tijerita. Lo das todito. Los cables lo rompes. Todito. Pum. 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 Lo cortas todito. Pum. Lo rompes. Y pateas. Y lo pateas viejo. Y te va a arrancar. Así. Facilísimo. Ve. Ve. Ahí te ves. Tú cortas acá. Nomás. Y todito los cables. Le cortas al verde. Al negro. Al blanco con negro. Y al rojo. Y la moto te va a arrancar en prima. Y agarras tu motito. Y te largas. ¿Me entiendes? Ve. ¿Te vieron? Solito se va a ver. Después pides un cambio adelante. De ahí. Esta vez. Así es amigos. Como les digo. Esto va para todas esas personas. Que quieren aprender. A arrancar su moto. En situaciones difíciles. Así que amigos. Espero que les haya gustado este video. Y ayúdenme a suscribirse a mi canal. Recomendando a sus amigos. Para que puedan seguir. Subir pidiendo. Ahora si voy a empezar a subir videos a full amigos. Para que ustedes sean unos expertos. En la mecánica. Así que. Ya lo sabes. Suscríbete a mi canal. Y hasta otra oportunidad. Bueno amigos. Espero que les haya gustado mi video. Y le puedan. Y con este tutorial. Puedan salir de situaciones difíciles. Y puedan arrancar su moto. Sin importar. Donde se encuentren. Como les explique. Este video está hecho. Para toda moto en general. Ya sea. Honda. Yamaha. Suzuki. Moto Ninja. FXZ. No sé. La moto que a ustedes les dé la gana. Supongamos que ves una moto. Ahí es tu moto. Ay chuchi. Te acordaste que te la habían extraído. Te va. Lo extraes como tú. Has visto el video. Lo haces eso. Y te vas arrancando tu moto. Como les digo. Este es un video. Para toda moto. En general. Para que ustedes puedan. Este. Arrancar su moto. Cuando se les olvida la llave. O cuando simplemente. Este. No sé. Por ahí. Cosas del destino. Pierdes tu llave. A veces. A veces. Nos vamos al trabajo. Y. Tantas cosas que tenemos que hacer. Nos olvidamos la llave. No lo perdemos. Pero. Tienes la moto ahí. Quieres la casa. Haces. Y vas a ver que te va a funcionar. 100% efectivo. Así que amigos. Suscríbete a mi canal. Y hasta otra oportunidad. Y hasta otra oportunidad.